Hola, hola, good morning por la mañana, buenos días por la mañana, my friend. No, mi gente linda, yo ahora me levanté con una bonita y hermosa sorpresa de años de no sentir sorpresas así. Porque es cierto, bichas, usted sabe cuando viven en otros países lejanos, no todo el mundo es así, sí, sí. Pero aquí en El Salvador, sí, mire, tengo bastantes comentarios, siempre comentarios he tenido por mi Instagram, felicitándome todos mis amores de Chulita TV, Chulita Blog y también por este medio, ¿verdad? Pero así como más cercano, más familiar, casi nunca. Pero ahora, mire este que me levanté, bueno, y esto, dije yo, ¿qué va a haber fiesta aquí? Pero mire, ¿quién? Gracias, Rosita, gracias por todo. Cuando me levanté, mire, mi chula hermosa ya me tenía bien adornado, mire, mire, mi happy birthday to me. Cha, cha, cha. Happy birthday to me. Cha, cha, cha. Happy birthday, querida Chulita, porque tengo que quererme, amarme. Happy birthday to me. Y eso, que se la coma, que se la coma, porque vino mi hermana Estefanía también, mire usted. Yo que me siento aquí para relajarme un tantito cuando venía ella, mire, ve. Y me trajo una gallina, me trajo tostadas, ay, de una vez la verdura, mamayita. Este es tu regalo de happy birthday to you, me dijo. Y este me lo regaló la Rosita, son puras frutas, que a este ya le vamos a dar virote, porque ahorita yo no tengo fruta. Y miren, esto sí está precioso y riquísimo, riquísimo, miren qué bonito, bicho. Usted sabe que como pues estoy en una operación que me han hecho, necesito comer bastantes verduras, muchas frutas. Así que bienvenida, mire, qué rico, muchas gracias a la Rosita, es Rosita mi vecina. Ella sí me regaló. Esto la Julia me lo trajo ayer, mire. Ella me la trajo ayer esta hermosa florecita, mire. Y mi hermana Estefanía me dice para que te hagan un sopón ahorita, me dice, mire. Así que ya tengo para el sopón, todito lo trajo, mire. Pipianes, whisquiles, el olor, mire. El olorcito, mire. Y nos regaló tostaditas. La ganancia dejó la pobre aquí. No, no es pobre, ella es bendecida, mire. Bendecida, ¿por qué? Porque lo da con amor, con gozo. Y con regocijo recogeremos, dice. Miren, qué chula de gallina. Ya viene lista, dice. Ya viene lista, Rosita, para que le haga la sopa a esta muchacha, dice. Para que se recupere, dice. Así que mire, así amaneció mi día ahora de mi cumpleaños feliz. Cumpleaños, feliz, cha, cha, cha. Cumpleaños, ¿no? Y me siento muy contenta, gracias a Dios. Bendecida por estar en mi país natal, El Salvador. Y día que pasa me voy sintiendo bastante mejor sobre la cirugía que me han hecho. Y lo bueno es que cayó un gran chaparrazo, hija linda. Y el cielo está súper hermoso. Y dormí, hija linda, como que los ángeles me habían abrazado. Sí, 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 como que los ángeles. Y miren lo que le vamos a echar aquí a la sopa. Ya vamos a tener los primeros cortes. La gran mayoría de gente que viene dice. Uy, en vicio se fue, dice. En vicio se fue. Porque no se le ve una flor a la mata. No se le ve. Solo se le ve rara y contada. Miren, pero usted ya lo vio, miren. Usted ya lo vio. Atrás de aquel hay otra flor. Y tiene este, tiene más. Miren, no se me ha ido en vicio. Como la gente viene y dice. Uy, en vicio se fue. No, 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 no. No se me ha ido en vicio. Miren. Miren. ¿Segura la flor? Seguro el ayote, hija linda. Miren. Y nada. Ay, allá está uno. Ya está grande. Y don Chago no me lo cortó. Ay, bicha. Miren, usted lo está viendo. Así que no se me fue en vicio, hija linda. Venga a convencerse. Y otra cosa. Miren. Ay, qué bonito. Miren, gracias a la Rosita por adornarme. Para que sea adornado mi día de mi happy birthday to me. La vez pasada la esposa de mi cuñado también vino. Ustedes vieron. No es su cumpleaños, Yolita, le decía. Miren la florecita. Miren. Dice la Julia que es, este, orquídea también, dice. Miren. Así que así amaneció mi mesa. De mi happy birthday to me con flores, este, tropicales. Flores hermosas. Y miren. Y me dice la Rosita, Chulita, me dice. Y vamos a cortar la loroquera ahorita, dice. Porque como apenas, ustedes vieron el video anterior que le compré una mata de loroco. Gracias a Dios. Qué buena tormenta la que cayó, hija linda. Esto, don Chago, lo va a venir a sembrar ahora en la tarde. Porque la luna no se le tiene que pasar, hija linda. Miren. Es mi segunda vez que compro esta rosa. Mi segunda vez. Porque allá compré una y dejó de dar. Ahora yo no sé si va a volver a dar. Se vieron en el video anterior que yo compré esa, va. Entonces, en este videíto. Venga, Rosita, le vamos a dar el privilegio. Porque ella. Qué rato. Cortémoslo, Chulita. Un broma, picha. Ajá, para el huevo. Y le digo yo. Pero como vino mi hermana, ya me quedé ahí entretenida yo. Miren, ya no hice nada. Y ya después dije yo, ojalá, a lo mejor me precisa la plática. Dije yo que el video. Dije yo, imagínese, niña, los estaba dejando yo ahí en los labureles. Miren, ya la compré. Se fijó en el video anterior. Ya tiene para la sopa. Uno, dos, tres. Tres cajitos lleva ya, ve. Miren, tres cajitos lleva ya. Chulada de Loroco, papá. Lo vamos a hacer eso otro rato. Miren, otro rato. Así que ya vamos a listarnos para el sopón de gallina. No sé si hacer la sopón o hacer la guisada, usted. Ah, o hacer la guisadita. Mire, ya aquí ya poco está lloviendo. Ya tenía cinco días de no llover, sí, pota. Entonces ya la gente ya estaba afligida. Porque como hay gente que siembra este, eh, ma, este, ¿cómo se llama? Frijoles, va. Ajá. Siembran frijoles. Así que mire qué bonito. La rosita me adornó. Dice, para que pase alegre. Dicen que sea un ratito. Mire. Para que pase alegrita, dice. Así que este regalo sí ya me lo voy a empezar a comer. ¿Por qué? Porque como hoy no tenía fruta. Mire. Y me dieron guacal, gente. Y me dieron guacal. Happy birthday to me. Miren qué bonito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a mi vecina. A mis vecinos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.